Dicen que aún no llega el hombre que la enamore, pero baby me guíe, te dije que había tenido mejores, yo ni te busqué, y cambiaron rápido tus intenciones, dicen que te embrujé, que piensas mía escuchando mis canciones, dicen que aún no llega el hombre que la enamore, pero baby me guíe, te dije que había tenido mejores, yo ni te busqué, y cambiaron rápido tus intenciones, dicen que te embrujé, que piensas mía escuchando mis canciones, está diciendo que tú eres bacana, que tiene al hombre que le da la gana, que está bañando toda la mente sana, en la ola se siente una chica mala, yo no veía como le hablaban, ella solo veía que yo la miraba, le da su fuerte, yo al doble le daba, está diciendo que hasta la ignoraba, no sabían a que él le aguantaba, por su lado pasaba y ni saludaba, yo también decía que no me enamoraba, pero también me pasó que en una pensaba, no quería ser ese hombre para esa chica, y la forma no era hacerla sentir rica, yo ya tenía muchachas como tú, que se fijan en la mente y en la actitud, dicen que aún no llega el hombre que la enamore, pero baby me guíe, te dije que había tenido mejores, y yo ni te busqué, y cambiaron rápido tus intenciones, dicen que te embrujé, que piensas mía escuchando mis canciones, está pisafrada, para disimular miradas, yo hago como que no quiero, me gusta que de la entrada, malvada, después de hacer todo no somos nada, tú querías y no quisiste, sentiste muy bota, no valorada, se le dio lo que pidió, después de que me quitaste la prenda, tío, yo fui el que los caminos dividió, quería enamorarme, yo fui el que te invadió, Dicen que soy un hombre vacío, que nunca me enamoro, que tengo alcohol a frío, y lo que sucedió, es que baby no te salió, querías que fuera tuyo, pero lo tuyo es mío, y normal, con Biggie Benji, tu amiga me hablaba, pero te tiraste en Benji de pana, me gusta tu corte de Dolce Gabbana, quizás no te quiera hoy, pero quizás de mañana, Dicen que aún no llega el hombre que la enamore, pero baby me guíe, te dije que había tenido mejores, yo ni te busqué, Dicen que te embrujé, y cambiaron rápido tus intenciones, dicen que te embrujé, que piensas mía, escuchando mis canciones, dicen que aún no llega el hombre que la enamore, pero baby me guíe, te dije que había tenido mejores, yo ni te busqué, y cambiaron rápido tus intenciones, dicen que te embrujé, que piensas mía, escuchando mis canciones, oh, 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 Gracias.